La primavera de 1960 sorprendía a esta pareja con ropa de oficina despreocupada sobre el pasto. Una ronda era un sello de alegría. Esa reunión seguía con las chicas hablando de todo un poco. Hasta los autos eran decorados, en el baúl, en la puerta y hasta en la antena, con una típica flor. La gente aprovechaba para hacer un paseo en carroza y los, entusiasmados de siempre, saludaban a la cama. Ahora bien, había muchas costumbres infaltables. No solo pasear, la pelota era uno de los juegos preferidos al aire libre, como también la hamaca sin límite de edad y el metegol que invitaba a desafiar al amigo a ver quién hacía más goles. Y la radio, un capítulo aparte, le contagiaba su ritmo y bailaban todos. Y estas chicas, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron la ropa? Pero el preferido era el juego de la botellita, esperando que la suerte le permita al galán besar a la más linda. Aunque no siempre era así. Estas bellezas opinaban de todo, no sabemos de qué, pero parece que por su sonrisa la pasaban bien. Además, estaban los bailes donde todo quedaba bien. El sombrero, el tatuaje, un adelantado, otro con plumas, en fin. Nadie entraba en detalles para recibir a la primavera. Y hasta estaban los que tenían platea propia para ver los desfiles. Pintarse la cara era la forma de estar a tono con la naturaleza que despertaba el amor. Aunque a este joven la niña se lo tuvo que explicar con un cartel. Limándose, besándose, paseando. Bienvenida a primavera con el tradicional picnic, donde iba toda la familia, a los más chiquitos. A los chicos había que quitarle los miedos y una explicación y el contacto con algunos elementos del consultorio creaba el clima ideal. En la Facultad de Odontología, mediante visitas, se mostraban cómo eran las dentaduras, lo que permitía a los alumnos hacer trabajos prácticos en las escuelas y exhibir los dibujos. Las máquinas se acoplaban a las tareas odontológicas y se empezaban a sacar radiografías que permitían estudiar la posición y el estado de los dientes en general. Pero todo empezaba aquí, el día del egreso de los nuevos odontólogos, que diploma y aplauso de familiares mediante... Así ensayaban y así salían al aire, todo natural y tal cual ocurría. El club del clan, en esa época, estaba formado por Violeta Rivas, Palito Ortega, Raúl Lavier, Tanguito, Jolilán, Lalo Frances, Nicky Jones, Johnny Tedesco y Rocky Pontoni, entre otros. Los cantantes contrarrestaban el nerviosismo del show generando situaciones graciosas, como esta en la que Palito quería secarle el pelo a Johnny Tedesco. Violeta Rivas era preparada para el espectáculo y qué formalidad, el peinador estaba de traje. En el estudio todo estaba listo. El iluminador chequeando un reflector, el microfonista midiendo el alcance y en el control central ajustando todos los detalles para el comienzo del programa. Pero no había tiempo para los descuidos, por eso el asistente de piso hacía señas de lo que quedaba para el final. Una época que marcó el inicio de la música moderno, en directo, en un canal de televisión y que posibilitó a estos nuevos cantantes abrirse camino en su profesión. En este pequeño autito iniciamos la recorrida. Una vez adentro, una maqueta permite ubicar el lugar de la exposición. La primera condición era iluminar bien el predio. Después se podía apreciar un juego de muebles para el living y para el dormitorio con un estilo muy particular. Una lámpara trabajada en hierro era el centro de la iluminación para otro diseño que entendían se pondría de moda en el 2000. Los centros de mesa hechos en cobre sobre un caminito de tela que hoy se usa adornaban un ambiente. Los almohadones rayados serían la tendencia de las décadas venideras. También imaginaban muebles robustos y adornos labrados, con camas cómodas y anchas y cortinas detrás. Y esta canilla con apertura decorada. Centros de mesa, sofá y cuadros. Había para todos los gustos y necesidades, como esta multicama que soluciona un problema de espacio. Y no podía faltar la decoración náutica, donde un cabo cruza la habitación y un velador tiene como parte de su pie un termómetro circular. Está cómoda, señora. Apoye los pies ahora que no la ve nadie. Pero mejor pasemos a la cocina. Muebles abajo y arriba, horno empotrado, mesa oculta que podía extenderse y cajones en bloque que favorecían la limpieza. Así imaginaron la moda en 1969 para el futuro. Pero serán los avances en diseño y tecnología los que tendrán siempre la última palabra. Así se circulaba en una avenida de doble mano y un cartel de la época pedía ubicarse en un carril exclusivo. Al llegar a la 9 de julio, aparecía la rotonda. La avenida Santa Fe también era de doble mano y los semáforos estaban como algo normal en el centro de la línea divisoria. Era raro ver el cartel de mano única. Era común ver la playa de estacionamiento dentro del área de circulación de la avenida 9 de julio. La avenida Presidente Roque Sáenz Peña, con un tránsito moderado, dejaba ver el obelisco desde abajo. El descanso en el medio era común. Aquí lo vemos justo cuando pasa un Leyland, colectivo inglés que terminó su silueta silenciosa recorría la ciudad. Incluso en el empedrado podían verse las vías de su anterior competidor, el tranvía. Tenía un número que definía la línea y que podía cambiarse si era afectado a otro recorrido. Eso sí, cuando se desenganchaba de la línea aérea, el conductor debía bajarse y hacer una peligrosa maniobra, cuidando incluso que no lo atropellaran a él. Una vez conectado, podía arrancar. Aquí pasa un colectivo en servicio que no tenía puerta para el descenso. El trole sí. Circulaba por el medio ya que debía respetar el tendido de cables que alimentaban sus motores eléctricos. Fíjese en esta escena. Como si lo escoltaran, aparecen dos Cian di Tela que eran el taxi por excelencia. Pero volvamos al trolebus, yendo y viniendo, cruzando la ciudad. No era muy rápido y el colectivo, dotado de caja de velocidad, podía superarlo. Cuando se rompían, eran reparados en las terminales que tenían en varios puntos de la ciudad. El cableado limitaba el recorrido y era costoso prolongarlo, así que fueron arrumbados en depósitos, superado por el colectivo tal cual lo conocemos. Pero su imagen marcó una época cuando aún no se discutía acerca de la emisión de gases. Fue un adelantado que no tiraba humo por las calles. Muchas personas mirando las vidrieras, otros esperando en el interior del local, en este caso una confitería donde hay muchas cosas ricas que conforman la mesa navideña y que engordan. Este es un comercio de ropa, también con mucha gente. El vendedor, a pesar del calor, atiende con traje. La señora se prueba una tela y sueña con un vestido que luego pedirá que se lo tengan listo para fin de año. Ahora bien, mire donde mire, hay gente con paquetes y los hay de todos los tamaños. Hay quienes los llevan de a dos, una señora que sostiene uno muy grande, el chico que también colabora, la mujer que lleva un ramo de flores, el señor que lo lleva con sus manos en la espalda y otras señoras caminando con regalos prolijamente envueltos. Salir a comprar y volver con el presente no era impedimento para la mamá que empuja el cochecito o para quien volvía en el colectivo. Claro que menos común. Había señoras que se tomaban un auto, lo que hoy llamamos remiso. La otra imagen común era esta, prepararse para pagar, sacando el monedero o recurriendo al bolsillo. De lo contrario, no había regalo. En la calle se podía comprar una postal, pero la más real de esta época del año era la gente con sus regalitos en mano, yendo y viniendo, caminando con el calor reinante, pero buscando un presente para un ser querido. El clima es implacable. El sol en lo alto obliga a este señor a usar un pañuelo. Y hay que seguir y caminar al rayo del sol, aunque estos jubilados encontraron alivio a la sombra de los árboles. La mamá hace lo que corresponde y le pone los gorros a los nenes. Este pequeño duerme la siesta junto a su papá. Este otro niño toma del bebedero, pero el resto de la banda encuentra una manguera con múltiples perforaciones y se refresca. Llevar el saco en la mano es ir a la moda. Y esta salchicha, muy bien, se puso un sombrero para caminar al sol. El pasto se regaba a plena luz del día y otro hombre con saco y corbata cruzaba la calle. Y el cartero, ese sí que no podía evitar exponerse al astro rey. Y aquí viene el famoso hombre de la barra de hielo. Y este hombre, hay que avisarle que no se puede acostar en un refrigerador. Muchos se reúnen en la playa y a la altura de Ciudad Universitaria para pasar el día. Allí vemos como las chicas se broncean o juegan con una pelota olvidándose de las altas temperaturas. También aparece la señorita que toma sol sola y nunca falta el señor que tira la caña. Los triciclos están en la vereda de un comercio y las mamás conversan del tema dominante, la noche de reyes. Esta señora mira la vidriera atentamente y luego de un rato se decide a entrar. La vidriera es la cita obligada para tener una idea de lo que los chicos le pueden pedir a los reyes. Y mire si será importante que hasta la abuela salió a mirar. Hay mucho para elegir. En este caso para las nenas hay cochecitos para bebé. Pero atención, este no que es de verdad. En aquella época el trompo era uno de los elegidos y este monito también. Pero lo más importante era la llegada de los reyes magos que podían venir a caballo o para llegar más rápido en helicóptero. Así aterrizaban donde sea y se encontraban con los chicos para repartir juguetes y para que ellos hagan más real esa linda y eterna ilusión de esperar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. En la costanera sur todos están en malla. Este señor se puso el gorro de piluso y esta señorita juega las cartas y toma su. La gente disfruta del aire libre y aprovecha una ducha refrescante para seguir. Lo importante es imaginar que uno está en la arena de algún lugar paradisíaco y la pasa bien. Y como el clima ayuda hasta el perro quiere ir al agua. Incluso se puede o no estar a la moda con una toalla en la cabeza fumando mientras se broncean haciendo pesas al aire libre para mantener la forma o jugando a la paleta e incluso usar ruleros ponerse crema y usar un modelo raro de gorra todo vale para pasarla bien. Las chicas se lucen en bikini el chico se puso el equipo de hombre rana creyendo que está en el Caribe y esta niña toma sol solita. No, no, no se tape que ya la vimos. El río de la plata ayuda a regular la temperatura y marca su ritmo con bandas playeras improvisadas que siguen tocando a medida que se internan en el agua. esta sí que es una costumbre argentina el asadito y mire qué carne realmente tentador otra costumbre de la época aprovechar el día también para limpiar el auto y la señora lo hace orgullosa de su Rambler Classic. Siempre hay lugar para el perro en un día libre no lo va a dejar en su casa y aquí el fotógrafo indispensable para registrar una jornada de descanso y los marineros aparecen por la ciudad y aparece otra costumbre esta vez de las chicas y bueno a quién iban a mirar si no. Calor de por medio se podía hablar por teléfono en la calle y en malla claro que la señorita no sabía que alguien la estaba filmando. Los integrantes de las comparsas ensayaban de noche luego de cumplir con la jornada laboral los movimientos de piernas se repetían al igual que el de los brazos para respetar la coreografía las banderas distintivas se armaban con lentejuelas lo que resaltaba el trabajo de las modistas los tambores marcaban el paso que no debía alterarse incluso algunos lo combinaban con el clásico silbato los chicos se colocaban los típicos sombreros con adornos y las bellezas estaban a la orden del día algunas más atrevidas otras con vestidos ajustados donde era difícil moverse y por supuesto las que lucían plumas el público estaba muy cerca del espectáculo algo que caracterizó siempre a esta fiesta con distintos estandartes bombos y platillos y demostrando su preparación contagiaron siempre su alegría dándole un sello distintivo al carnaval esta es una vista interior de las ventanillas por donde se vendían los cospeles necesarios para colocarlos en los molinetes que habilitaban el paso y que eran controlados ya en esa época por un vigilador que incluso los destrababa cuando por acumulación de cospeles se bloqueaban esta formación parte y se pueden observar que las ventanillas llevaban barrotes de protección los carteles afuera le indicaban al público qué línea es y las combinaciones posibles que podían hacerse por ejemplo para salir directo a Plaza de Mazo y preste atención a esta imagen pegadito a la boca de acceso al subte estaciona su competidor el colectivo en este caso de la línea 28 algunos bolinetes estaban numerados y las ventanillas de expendio contaban con una protección para que los cospeles que la gente recibía no se cayeran al suelo el interior de los coches siempre fue espacioso claro que al ser tan solicitado siempre se llena y allí va otra vez a recorrer la ciudad por abajo de la tierra como cada día llevando y trayendo a miles de pasajeros para visitarlo los turistas tomaban un micro especial y se apuraban por ubicarse del lado de la ventanilla estas eran las cámaras de la época algo grandes y complicadas ahora a bajar y a tomar la lancha que hasta tenía cientos de mimbre un producto autóctono del tigre la navegación transcurre en calma las cámaras de fotos están siempre listas los lentes de sol también en la costa se puede apreciar la vegetación distintiva y muy tupida también los muelles de madera que permiten el acceso de la población estable esta señora parece que espanta un mosquito pero hay otro que a pesar de estar con su novia gira la cabeza para ver a la señorita en malla que toma sol y fíjese este detalle todos con zapatos bueno así no les permitirían por ejemplo subir a un velero y llegó el momento de volver y seguramente contar la experiencia vivida después de recorrer uno de los paisajes más atractivos de nuestras costas y